Ahora sí, ahora. De otro mundo, otra versión, la que de niña en la escuela soñó con ser de mayor, el pétalo de la flor, el caballo de la pradera. Tormenta de primavera, pedal acelerador, de boca en boca subió su canción por la escalera. Y cuando mar tomalla, si te asomas al balcón, verás que su corazón anda buscando pelea. Porque en rojo parpadea, porque brilla más que el sol, porque de noche mi amor, andando se tambalea, se tambalea. Espejo retrovisor, porque tú siempre te frenas. Sigue que sigue la rueda, sol ante el ordenador, esperando la ocasión. Y cuando mar tomalla, si te asomas al balcón, verás que su corazón anda buscando pelea. Porque en rojo parpadea, porque brilla más que el sol, porque de noche mi amor, andando se tambalea. Se tambalea. Y cuando mar tomalla, si te asomas al balcón, verás que su corazón anda buscando pelea. Porque en rojo parpadea. Porque en rojo parpadea, porque brilla más que el sol, porque de noche mi amor, andando se tambalea. Se tambalea. Se tambalea. Se tambalea. Se tambalea. Se tambalea. Gracias.